Sueño, sueño contigo Será que te siento en este camino Contigo en otro dimensión Con mi amor, vivo esperando Este corazón vive bailando Dalla noche hasta el sol En otro dimensión Contigo en otro dimensión Con mi amor Sueña, sueña conmigo La noche ilumina Este destino Abriendo los ojos Te siento mío Tú dame la mano Y quedarte conmigo En otra dimensión Contigo en otra dimensión Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Mi amor Quiero El infinito Tú y yo aquí bailando Llenamos la noche en otro sentido En otra dimensión Contigo en otra dimensión Con mi amor Contigo en otra dimensión Con mi amor En otra dimensión En otra dimensión En otra dimensión Contigo en otra dimensión Oh mi amor En otra dimensión